Resulta que hay unos vínculos de amistad con la promotora de Calle 13. Y entonces por intermedio de ella, ella le llevó el disco, luego por intermedio de los músicos, por intermedio de mi hijo, pues tú sabes que entre los músicos se comunican, entonces no hay fronteras. Entonces dijeron que querían que nosotros participáramos y yo dije, bueno, claro, cómo no. Y entonces pues la cantamos ahí, Susana Vaca le puso su tinte, su toque, María Rita le puso su tinte y yo le puse mi voz. Le puso su... Le puse mi sabor y ya, con amor, sí, con amor se llega al fin del mundo. Oye, yo...